Suelo despertar, hastiado por las ansias y pensar ¿Qué te vendrá? Emerjo de un suspiro al preguntar Buscando la manera más segura y más sencilla de llegar Se escapa, escurriliza, se esconde en la ceniza Se va a tener una carga de emoción Suelo despertar, hastiado en un sueño peculiar Tremenda tempestad, furioso temporal Siguiendo por la ruta cada pista que me lleve a donde estás Buscando la manera más segura y más sencilla de llegar Se escapa, escurriliza, se esconde en la ceniza En una hoguera de ilusión Que llegar, tengo que llegar a ti Que llegar, tengo que llegar a ti Que llegar, tengo que llegar a ti Se escapa, escurriliza, se esconde en la ceniza En una hoguera de ilusión Conocción, se escucha, se esconde en la ceniza Lecce del Ocetor, se esconde en la ceniza También se encabe en la ceniza En una hoguera de ilusión Que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar Y deshortar el amor Ser un arbitrario emprendedor Ser un arbitrario emprendedor El resplandor trae ilusión Todo el furor de una canción Todo el clamor de una emoción Que se evapora abajo un sol febril La reunión cesó Llegado el amanecer Condensación de almas Entre nubes de alcohol Y navega en su delito habitual Y navega en su delito habitual Brinca la quimera Baila en la caldera Sueña con esta paz de sal Brinca la quimera Piensa en la caldera Baila el sonido en ritmo inusual Y navega en su delito habitual Y nada era el souvenir habitual Pica la quimera, baile en la caldera Suena por estampos de sal Pica la quimera, piensa en la caldera Banda el sombrero, un ritmo inusual Pica la quimera, piensa en la caldera Y nada era el souvenir habitual Y nada era el souvenir habitual Pica la quimera, piensa en la caldera Pica la quimera, piensa en la caldera Pica la quimera, piensa en la caldera Buscando un rumbo, gastando saliva Un malecón, alguna estación Un propulsor, alguna alternativa Una ventana, un portal Un mapa universal Dibujando un buen plan de acción Poniendo un buen plan de acción Pica la quimera, piensa en la caldera Una ventana, un portal Un mapa universal Un mapa universal Y de sueños salí corriendo A visitar un guía espiritual Sigo mi destino como un adivino Con un gusto muy particular Con un gusto muy particular Muy particular Muy particular Muy particular Muybru ¡Gracias! 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 Analizar la situación, asimilar la sensación, caer del borde de un abismo, morder los labios de un dragón, acumulando la atención. Disimular con discreción, perderlo todo y con futil heroísmo, pisar la cola de un león. Simplemente hoy no es tu día de suerte donde sientas mal, das conciencia de que no eres tan fuerte y de que tienes que sobrepasar. El mal sabor que ha dejado el día, un tropezón, una nueva herida. El mal sabor que ha dejado el día, un tropezón, una nueva herida. Poco, poco dolor, satisfacción, poco, poco de acción. Poco, 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 poco. Poco, 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 poco. Poco, 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 poco. Poco, poco, who... Poco, 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 poco. Poco, poco dolor, satisfacción Poco, poco de acción Poco, poco dolor, satisfacción Poco, poco de acción Poco, poco Poco, poco 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 Y es que vos me dejas Colgado y no sabes qué hacer Y es que vos me dejas Perplejo Quieres que un ángel te bese los pies Que el resultado es cruel Ya no hay nada que hacer Pero qué aberración Qué franquística que está la nación Desilusión La política perdió su función En mi mente crítica Superanalítica No cabe duda sobre acción Alma paleolítica Figura científica Tapando con un dedo al sol Pero qué aberración Qué franquística que está la nación Desilusión Desilusión La política perdió su función No cabe duda sobre acción 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 Pero qué aberración Que la crítica que está la nación Desilusión La política perdió su función ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Complicación inicial Estoy cambiando dimensión En la demencia De una frecuencia fractal Un factor digital Un valor comercial Un valor comercial Un valor comercial Y pobre Dios Tener que vivir connos Aguantando nuestra voz Siempre llorando Un valor comercial Un valor comercial Un valor comercial Explorando frecuencias perdidas Mantengo encendida Una vela en el rincón En un altar decorado Que he dedicado Que he dedicado A razón de lo que soy Hoy es día Hoy es día de los muertos De los que alimentan El jardín Hoy se elevan Las cometas Compiten los caballos Compiten para no olvidar Celebra por los muertos Por el ejército Por el ejército Por el ejército Por el ejército Hoy se elevan Los cometas Hoy es día de los muertos De los que alimentan El jardín Hoy se elevan Las cometas Compiten los caballos, compiten para no olvidar Se eleva por los muertos, por el enjebre celestial Hoy se elevan las cometas, predican los profetas Y se anuncian de popular Y se anuncian de popular Y se anuncian de popular Y dices que no puedes dar más soporte que hoy Que nadie ha llegado a llenar mi recuerdo como hoy Me dicen que nadie ha encontrado la fecha del nacimiento de Dios Me dicen que nadie ha predicho la muerte de un sueño precoz Y hoy, y hoy, y hoy Pero nadie ha podido decírmelo Pero nadie ha querido decírmelo ¿Qué paso los días perdidos en tanto laberinto? ¿Qué paso los días perdidos en tanto laberinto? ¿Qué paso los días perdidos en tanto laberinto? Como tú Y hoy, y hoy, y hoy ¿Qué paso los días perdidos en tanto laberinto? ¿Qué paso los días perdidos en tanto laberinto? Pero nadie Pero nadie ¿Qué paso los días perdidos en tanto laberinto? ¿Qué paso los días perdidos en tanto labery? ¿Qué paso los días perdido en tanto laberinto? ¿Qué paso los días perdidos en tanto laberinto? Viaje paranormal, experimental, a bordo del suspiro De un precioso atardecer No lo podía creer, fluyendo aire en él Como un río, sin pausa al parecer Abominable turbulencia Incompensible manantial Y es que es mejor Darme paso al río Abominable turbulencia Incompensible manantial Paso al río Sin pausa al parecer Se canta de placer Paso al río Sin pausa al parecer Se carga de placer Y es que es mejor Darme paso al río Y es que es mejor Quieres caminar Cambiarte de lugar Sales a la mar Sin miedo a naufragar Sin miedo a naufragar Se derritió el cielo Y aprendimos Y aprendimos a empezar A contemplar A preguntar Si Shivalva Si Shivalva Se despertará Que Shivalva No te va a esperar Si Shivalva Se despertará Que Shivalva No te va a esperar Concluyendo en algo divino Sin apuro al conversar Cerca Cerca Muy cerca Muy cerca Al parecer Se derritió el cielo Y aprendimos a empezar A contemplar A preguntar Si Shivalva Se despertará Que Shivalva No te va a esperar Si Shivalva Se despertará Que Shivalva No te va a esperar Ya lo heiterías Si Shivalva No te va a esperar No te va a esperar A nella Y aprendimos a empezar, a contemplar, a preguntar Si Chivalva se despertará, que Chivalva no te va a esperar Si Chivalva se despertará, que Chivalva no te va a esperar Si Chivalva se despertará, que Chivalva no te va a esperar Quema mi pena, el astro mayor alumbra sobre mí Quemándome a existir, debo insistir Tengo que persuadir Irremediable faena Irreversible sistema Quema Irremediable faena Irreversible sistema Si en las alturas, vuela un Gavilar Irreversible Corre, corre Corre, roedor No te dejes atrapar Que tu aventura Aún no llega a su final Irreversible Irremediable faena Irreversible Irreversible sistema Corre, corre, robedor No te dejes atrapar 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 Encontrar conexión Fallo a tratar de encontrar conexión Me estoy jugando la razón Fallo a tratar de encontrar conexión Me estoy jugando la razón Fallo a tratar de encontrar conexión Buscando Me estoy jugando la razón 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 No estoy buscando la razón Buscando conexión